Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas rojando remas Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti ¡Gracias! 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 Ok, ready, shoot, let's clean your set, let's go Ok, come on, come on, guys Come on, guys Ah, what? No, not Peligula, el mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Peligula, todo es desagüe Oh, what a boss Wonder if new flavor Oreo gave you more fun to choose Dark white or peanut butter Double flavors you will have Imagina un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con colquillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo cuando brilla como la maravilla Imagina todo este sabor para vos ¡Gracias!